Bienvenidos a la exposión de marionetas calceltines. Gracias, gracias Juan. Hoy, hablamos sobre Alejandro Toledo, su muchacha loco. Ay, yo soy ese. ¿Quieres un pieza de mí? Tomás un cedia, Alejandro. Y no soy loco. Mi anillo brilla y nadie cree en mí. Deseasnos que acriendo. Mi anillo empieza a brillar cuando estoy en la plaza. Mi padres y mis hermanos piensan que yo soy loco, pero... Y no soy. Pero, ¿tú tienes un anillo que brilla? Sí, sí, tú comprendes. Ja, 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 ja. Tú eres muy loco, Alejandro. Muy loco. No. Pero, si no tengo un anillo mágico, entonces, ¿cómo encuentro en tu biblioteca? Nosotros encontramos y su escuerzo y tú dices mi sobre el sabio fresón. Y la vea dulcinea. Sancho Panza es mi amiga, pero hazme ella. Es muy gordo. No me gustan calcetine. Nosotros vamos a mi amigo, Sancho Panza. Me gustan calcetine. Me gustan calcetine. Dicen que atacan calcetine. Me gustan calcetine. Sancho Panza es mi nombre de medias de mi libro. freelancers. Me gustan calcetine. Oiga, ya lo vení. Fue. ¿Quién es el chico? Se llama Alejandro. Es un chico loco. Bienvenidos. Me llamo Pancho Panza. Pancho Panza es muy gordo. Si, si. ¿Tú comes mucho? Si. Vamos a mi amor. Solcinea. No dice esto. Si. No dice esto. Silencio. ¿Cuál es tu camino? No lo ha salido en este video. Durete a tu a un dicatelón académico. ¿Has de afortunada en tu presente? No lo asistirá. ¡Es hoy! Bienvenido a la escalación académico. Pregunta número uno. ¿Qué es la temperatura promedio del golf de México? ¡Hando por primera vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Ven conmigo. Conmigo. A mi amor, Soltineya. Uhhh... Yo no vendré. Tengo mucho querer en la clase de español. Tu madre va. ¡Bueno! Tu madre es más grande del mundo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! Tu madre es la fea de la galaxia. ¡Oh, no! Tu estás bueno, pero el pie de tu madre, un como un caballo oh my god oh no vas a leave ah Dulcinea 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 es muy feo es muy loco es un árbol es un árbol como es tu día no 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 tenemos tacos a noche ok vale tenemos los tacos wow mi amigo ya ah yo estoy ahí eres muy loco donde estas ah 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 ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!